En este bonito programa señores, nosotros continuamos Damas y caballeros, esto es algo de lo nuevo nuevo Que estamos estrenando ya para bailar la música La música 2014, esta noche party Esto para publicidad de Rafa Publicidades El Charmin Ay como extraño mi celular Y se van a un saludo Hoy con los ojos de la rica Tal vez es el amor Somos una de la selección Pero en el ambiente son video Somos una mejor organización Peluche, churro, vaca El mono y el chacachorro El rostange de California Corre que corre Vuela que vuela Llegó la banda Más famosa Estos chicos revelación Dinastía Trujillo Aunque les duela Ahí está para ese ángel El sabroso El sabroso breve 100% sonido polifacético Del señor Jemez García Polifacético Del cerrito del sabor Chicos arcoíris Todos los panchitos 13 Y sonido polifacético Los panchitos 16 Y todos los chicos arcoíris Es el cometido En el vento el perico, Robert Flaco, Pechugas, Canero el Burro. Hoy para el Pitirinjas, Charles, ese cachorro, el chícharo. 100% con 10. Cuando te veo en la playa, en Tana Metrica, el corazón me partita, muy alegretito. Somos amigos, primos y hermanos, en las buenas y en las malas. Siempre hemos estado, todos los latin, brothers, el peluche, maracas, churro, ese mono y el cachorro. Ya nos acompaña. Esta lucha para mi compadre, Dino Ávila. Vamos a ver la noticia. Vamos a bailar, vamos a bailar. Llegó la legión de los amigos. Toda la unión solidaria. La raza unida. Escautrión. Escuadrón. Camigase. Todos los machitos 13. Tres minutos y suerte. Súper amistad forever. Chicos cóndor. Tipos de reina. Y tipos de analco. 100% bien. Olifacético. 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 Cuando te veo en la playa. Vamos a bailar. El corazón me partita, muy alegretito. Quisiera volverme loco. Apasiometrico. Que comience la transmisión. El amor contigo. Hoy reportando su toda la legión. Chamacos del futuro. Chicos Samurai. Todos los siguientes masters. Olifacético. La timbrote. Todos los caciques. De la sub. Chanex, primos forever. Y primos del mar. Vamos a bailar. Los discos. Olifacético. 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 Y eso fue. Continuamos hoy por ustedes. Vamos rápidamente con los saludos. Dicen Oye Polifacético no es Azcabón O tracernos con la rueda de los niños de la calle Hoy para todos los chamacos del futuro El maldito Roger, el Angelito Crazy El Ramón, ese Joel, el Eric y el Cano El Chaneque, el Toño Oye siempre con sonido Polifacético Los zapachitos somos Orgullosamente estamos Esos nunca te fallamos Esos mis chicos Revelación El Sabroso Forever Y el malo 100% con quién Polifacético Y bueno